Mamá y hermana de Yaelin están enfrentadas por Anuel La guerra mediática entre el rapero puertorriqueño Anuel AA y la cantante dominicana Yaelin la más viral no ha llegado a su fin. Ahora, la madre y la hermana de la intérprete de Narcisista han protagonizado un nuevo capítulo en esta historia. Recordemos que la semana pasada te contamos que Yaelin aseguró que Anuel le pegaba cuando ella estaba embarazada de su hija Cataleya. Tras estas graves acusaciones, Wanda Díaz Díaz, la madre de la cantante dominicana, se pronunció en sus redes sociales para defender a su hija. Se te cayó la careta, así también se le caerá a algunos familiares. Diz que familia, todo su tiempo, Dios pone cada cosa en su lugar. En un principio no se sabía a quién se estaba refiriendo Wanda, pero momentos después su hija mayor, Kimberly Díaz, mejor conocida como Mami Kim, salió a defenderse tras sentirse aludida. Yo no soy familia de ustedes ya. Decidí no ser familia de ustedes y negarlas a ustedes, porque yo no soy habladora. Yo no ando haciéndole daño al mundo a costa de todas las mentiras que yo construyo a diario. Mami Kim acusó a Yaelin y a Wanda de aprovecharse económicamente de Anuel. ¿Por qué tú no dices la verdad? Claro, Anuel ya no está ahí ya. Vamos a desbaratarlo. Vamos a desbaratar a Anuel. Vamos a acabar con Anuel. Después de que Anuel los hizo gente a toditos ustedes, a mí no. Ustedes toditos, el curito de Yaelin son unos doble cara. Espero que cuando Anuel se llene de odio, les dé golpes a toditos. Hasta el momento, Anuel no se ha pronunciado más al respecto, pero en su momento calificó las denuncias de su expareja de mentira y barbaridad. ¿Qué opinas de estas acusaciones? Cuéntanos en los comentarios y no olvides darle like para estar al tanto de las últimas noticias.